¿Quién está ahí? No seas santo, no hay nadie así. No, 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 alguien hizo un ruido. Allá fue solo el viento. No me dejes con ese fuego, mi león. Ven. Quémame, siénteme hasta que explique. Eso les pasa mucho a ustedes, ¿verdad? Andan viendo cosas que no suceden. Oiga, tenga cuidado, díganle a sus hermanos. Las hermanas que cuiden lo que comen y eso, porque se imaginan cosas que no existen. No, 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 quería morir. Este es un problema de los dos, Sofía, y quiero darle la madre, la madre. Quiero darle en la madre. Quiero darle en la madre. Eduardo, mira, ¿quién te pidió discreción? ¿Cayetana sabe de esto? Pues me imagino que Cayetana lo sabe y está esperando un momento preciso para informarles. No sé. No, pero yo no puedo creer que mamá haya decidido venderle el rancho. Estoy terminando de editar un comercial que sale mañana. Supongo que es el comercial donde Irina sale medio desnuda. ¿Sí? Efectivamente. Y te aconsejo que te lo tomes con calma, ¿eh? Mira, ranchini. No, plan... Planchini, iba a decir yo. Planchini. Oye, mija, ya lo tengo decidido. Hablé con mi je... Ay, Dios, hablé con mi mujer. Perdón. Necesito reunirme contigo... Perdón, reunirme. Tres, dos. Méndez. Necesito que le pegue siete tiros a ese Flavio Cabeza. Brócolis. ¿Te da fe? No, no, no. ¡Acción! Cuidado, Emilio, que pueden... Ya... Tres, dos, ¡Acción! ¡Acción! Ya re... Perdón. Trata de que esté cabrón. Tranquilos, señores. Soy el teniente José Antonio Gallardo de la policía de Houston, Texas. Y tengo detenido conmigo a uno de los presion... ¡Ch***! ¡Mato el... ¡Ja, ja, ja, ja!